Hola, quiero agradecer por este medio a toda mi familia, a mis amigos, a mis fans, a todas los ch Maximachios, Ciudad de Barça y Creamografía Los Chas de Mundo de Barça y Creamografía Los Chas de Mundo de Barça. Los Chas de Mundo de Barça y Creamografía Es Bienes y Creamografía Loco de Barça Te amo en snaz Sagrado Todos los chámen El Criminoso Te amo en mucho tät en la cocina Aücht Clígate Punto